Y suena Jorge Zamudio y su inspiración Te voy a esperar No importa el tiempo que te tardes en regresar Te voy a esperar Con todas mis ganas de amarte Una vez más No puedo olvidar Los bellos momentos que juntos pasamos En aquel lugar No puedo olvidar Tu cuerpo mojado, tus ojos, tus labios Y tu gesta al amar Y aún sigo aquí en el mismo lugar Esperando con ansias verte regresar Ya no tardes mi amor, vuelve ya por favor Y juntitos los dos volver a empezar Donde quiera que te encuentres te voy a esperar Y aunque pasen los años no te voy a olvidar Y hoy te quiero a mi lado Todo el tiempo en mis brazos Sin hacerte feliz, muy feliz a mi lado No puedo olvidar No puedo olvidar Y aunque juntos pasamos Y aunque juntos pasamos en aquel lugar No puedo olvidar Tu cuerpo mojado, tus ojos, tus labios Y tu gesta al amar Y aún sigo aquí en el mismo lugar Esperando con ansias verte regresar Ya no tardes mi amor, vuelve ya por favor Y juntitos los dos volver a empezar Donde quiera que te encuentres te voy a esperar Y aunque pasen los años no te voy a olvidar Y hoy te quiero a mi lado Todo el tiempo en mis brazos Sin hacerte feliz, muy feliz a mi lado Y aún sigo aquí en el mismo lugar Y aún sigo aquí en el mismo lugar Esperando con ansias verte regresar Ya no tardes mi amor, vuelve ya por favor Y juntitos los dos volver a empezar Donde quiera que te encuentres te voy a esperar Y aunque pasen los años no te voy a olvidar Yo te quiero a mi lado Todo el tiempo en mis brazos Y hacerte feliz, muy feliz a mi lado